Esto es una locura Vamos a tirar que la tele ¡Huracan! ¡Huracan! Creí que era un amigo el que la calle conocía Le di mi casa, calor y comprensión Nada tenía en la vida más que yo Un hombre malo, así lo demostró Era de noche, la ley se lo llevó Mala persona no tenía corazón Y sin pensarlo como Judas me vendió Allí en la cárcel nos encontramos los dos ¡Huracan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!